Y aquí hay chismecito, bandita. Pues resulta que esta no es la escultura original. En los tiempos en que fue develada, causó polémica por ser una figura bastante provocativa. Ya saben, era otro México. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Y pues para evitar problemas, el autor la cubrió con un tapa-rabos de bronce, que estuvo ahí por 25 años. Fue en 1967 cuando se solicitó que la obra se mostrara tal cual se realizó, por lo que le fue retirado el tapa-rabos. Durante el proceso, la escultura sufrió daños y se optó por fundir una nueva que no tuviera defectos. La pieza original se donó al municipio de Xmiquilpan, en el estado de Hidalgo, donde se encuentra desde 1970.